Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de reflexiones desde la parroquia. Y en esta ocasión continuaré desarrollando lo que empecé hace una semana, la virtud, la cualidad de la generosidad, teniendo como texto base el de Mateo, capítulo 10, de los versículos 5 al 8, texto que les compartí en el capítulo anterior. Siguiendo la enseñanza de Cristo, ser generosos. Por eso, se nota a las claras que Cristo vino a compartir la generosidad de Dios con nosotros. Por eso, siguiendo a Cristo, nosotros también ser generosos. Ser generosos, en primer lugar, con nuestro Padre Dios, que nos regaló esta cualidad en nuestro bautismo, el día de nuestro bautismo. Cualidad que Él nos regaló en orden a compartirla con los demás, en orden no sólo al bien personal, sino al bien común, al bien comunitario. Dios nos regaló la generosidad para que seamos felices, no lo olvidemos, para que seamos felices. Felices es el que es generoso. Pero también, la generosidad es muy importante, es muy importante, en orden a qué? A nuestra eterna salvación. Por eso, sigamos la enseñanza de Jesús, seamos generosos con nuestro Padre Dios y también seamos generosos con nuestros prójimos. Alguno me dirá, no es fácil, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué no es fácil? Porque muchas veces vivimos enfrascados, metidos, esclavizados en la materialidad, en la temporalidad, en la rutina asfixiante que nos propone el sistema de vida actual, que nos hace perder de vista lo esencial para nuestras vidas. Y lo esencial, ¿en qué radica? En lo espiritual. Nunca lo olvidemos. Por eso, cuesta practicar vivir la generosidad, porque lo material nos tiene doblegados, nos tiene esclavizados. Recuperemos la dimensión espiritual de nuestras vidas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la generosidad se puede practicar perfectamente. El cristiano que tiene clara su fe sabe que detrás de cada gesto generoso que realiza está Cristo recibiéndolo. Recordemos lo que el mismo Divino Maestro nos enseñó. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. El mismo Cristo nos lo enseña. Esto lo tenemos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 40. Si bien tenemos que ser generosos con todas las personas, especialmente serlo con los más necesitados, ya sea materialmente hablando o espiritualmente hablando. Que nuestra generosidad sea para esas personas un alivio, sea para esas personas un testimonio de la fe que decimos tener. La fe no es para guardarla, es para compartirla, es para testimoniarla. Por ejemplo, otra vez, de una vida generosa, de una vida marcada por la cualidad de la generosidad. Y vuelvo a decir, la generosidad no sólo en el sentido material, económico, también en el sentido espiritual. Todos tenemos tiempo, por ejemplo, para dárselo a alguien que está solo. Todos tenemos una palabra de aliento para alguien que está abatido. Todos tenemos una palabra de alegría para el que está triste. No tenemos excusas para no ser generosos. Cristo no se deja ganar en generosidad. Y ya en esta misma vida devuelve generosidad con generosidad. El resto, queridos hermanos, queridas hermanas, lo va a dar en el cielo. No lo dudemos. Por hoy suficiente. La semana que viene avanzaré un poco más acerca de esta hermosa cualidad que es la generosidad. Como siempre, los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga.